Muy bien, continuamos con la entrega de los premios FUN TV 2018, la vigésimo cuarta entrega de estos premios en vivo por Canal Volver desde la Rural. Bueno, vamos a pasar con el próximo rubro, lo forman los programas que analizan hechos relevantes en el orden social, histórico y artístico. Promoción en información, con testimonios, documentos y otros medios, continuando y profundizando en varias emisiones sucesivas sobre temas significativos para el país. Y los nominados en el rubro Documentales en Serie son... Documentales en Serie Expresión Barrio, Canal Encuentro, Buenos Aires Proyecto Patrimonio, Canal A, Buenos Aires Bienvenidos a Proyecto Patrimonio Tierra de Gigantes, Todo Noticias, TN, Buenos Aires Este es el único dinero argentino que llegó a Disney Y el ganador en el rubro Documentales en Serie es... Proyecto Patrimonio, Canal A, Buenos Aires, felicitaciones Entregan este premio Luis Mario Castro, jurado de Funke Bay, José Tina Furlong de Mercedes Benz Proyecto Patrimonio toma un tema complejo y base didáctico Muestra bienes que son del patrimonio hereditario de todos los argentinos Y el esfuerzo de su puesta en valor Explota un tema acotado y le da volumen valorizando De los oficios y los procesos de restauración y conservación De obras arquitectónicas de valor histórico y cultural Felicitaciones Muchas gracias Funke Bay, en nombre de Canal A quiero decirles que cuando Fermín nos trajo el proyecto Una de las cosas que más nos gustó fue no solamente que el proyecto muestra la puesta en valor De las obras arquitectónicas sino que además demuestra la parte artística de la arquitectura Y eso es lo que nosotros queríamos destacar y creo que lo logramos Quiero agradecer a Funke Bay por el premio, a Canal A por el espacio que nos da hace más de 15 años Especialmente al proyecto de envecenazgo cultural del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Que es a través del que se financió este proyecto Y al aporte de American Express Y por último a la Comisión Nacional de Monumentos Por la labor que realiza y también por el apoyo para la realización de este programa Muchas gracias La foto final Todos los ganadores con su premio celebrando, festejando Estos Funke Bay 2018 Todos los ganadores con su premio celebrando, festejando